Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. El duelo que embarga a las mujeres ante la ola de violencia que las extermina sigue siendo destacada por los distintos medios de comunicación. Ocho femicidios se registran en el mes de agosto, un repunte brutal que conviene atajar a la sociedad nicaragüense. La revista New publica hoy un especial que retrata, a través de cuatro historias, la brutalidad de la violencia contra las mujeres en el país. La inconformidad de las bases andinistas por la imposición del dedazo se tradujo en manifestaciones de rechazo en diferentes municipalidades del país. La lista de alcaldes y alcaldesas cuestionados suman 26. La ciudadanía continúa oponiéndose a la concesión minera otorgada a Condor Gold en la mina La India. Las razones del rechazo a este proyecto obedecen a las secuelas tradicionales de la actividad extractivista, la pobreza, el agotamiento de recursos y el desempleo. Los medios indicaron que la oposición a las concesiones mineras de parte de los integrantes del Movimiento San Antonio de San Albino no ocurre de manera antojadiza. La empresa Nikos Resources no permitió que entraran a la presentación del estudio de impacto ambiental. Y hermosés, el resumen que ustedes han preparado de las principales noticias de la semana sigue siendo dentro de la agenda de los medios de comunicación un tema prioritario, el de los femicidios. A mí me alegra hoy que incluso el nuevo diario haya dedicado su editorial, haya cuestionado al gobierno, le haya exigido mejores políticas educativas. No sé cómo celebro que Duke haya hecho esos reportajes especiales, porque yo creo que poniendo esas historias humanas, esos relatos dramáticos de cómo eran ellas, qué pensaban, a qué aspiraban y cómo se comportaban sus hombres, llega uno a la conclusión de la necesidad y de la urgencia en Nicaragua de sumar esfuerzos. Ojalá haya una apertura del gobierno y en esta ocasión se den cuenta que los femicidios es un problema serio, lacerante, que no es cambiando la tipificación de los delitos que se va a corregir una situación, sino que mediante campañas a través de los medios de comunicación. Porque no basta, Carlos, para mí que pongan en perspectiva la situación de las mujeres. Yo creo que los medios podrían hacer un mayor esfuerzo y recordando, vamos a hacer uso de esa definición de los franceses, de las escuelas paralelas, refiriéndose a los medios, los medios yo creo que sí también podrían hacer ese trabajo en concordancia con lo que le corresponde hacer al gobierno a través de todo el sistema educativo nacional. Son 37 mujeres asesinadas en lo que va del año, solo en agosto hay 8 casos. Hoy leí que son 39, que el nuevo diario las va contabilizando una a una, ellos ya suman 39 el día de hoy. Serían dos más que las que están planteando. Pero sí, eso significaría que siendo 8 en el mes de agosto, menos de 4 días, una mujer nicaragüense ha sido víctima del salvajismo, del odio y de la hazaña de los hombres. El especial The New, que es un gran especial multimedia que incluye además de texto, videos, un mapa de ubicación donde se han dado los casos de estas mujeres víctimas de femicidio, recoge las historias de Vilma Trujillo, la joven campesina que fue quemada en una hoguera por fanáticos religiosos, de Lucero Montoya que fue asesinada por su esposo en la puerta de su casa, de Catalina García, a quien mataron junto a su hijo en Quilalí, y de Claudia Pérez que fue asesinada por su suegra, un caso bastante peculiar pero igual de violento. El especial está disponible en new.com.ni y mañana la redacción The New también organiza junto al Movimiento Autónomo de Mujeres lo que es un evento con líderes de organizaciones feministas para discutir el tema del femicidio. Yo celebro esto, cuando ojo estos artículos así, por eso me refería al Inicio de New, tienen esa calidad. Hoy en las redes sociales ya hay, por ejemplo, periodistas, y en este caso el diario La Prensa, que están reproduciendo parte de los trabajos, periodistas como por ejemplo Gabriela César, que es la corresponsal de la DPA para Nicaragua, igual, es decir, ha habido una gran acogida al trabajo que está haciendo New, que se está reproduciendo a través de los medios, esperamos que sea viral, y ahí es donde hablo yo de que los medios, y en este caso estas plataformas de las redes digitales puedan ayudar muchísimo. Los medios independientes también se han convertido en una plataforma para decenas de simpatizantes del Frente Sandinista, de militantes del sandinismo que están inconformes en la forma en que se han escogido los candidatos a las elecciones municipales previstas para noviembre. Algunos dirán que es poco, yo contabilicé al menos lo que están señalados, no creo que sean todos, 26 señala en un reportaje que aparece de Wilfredo Miranda en Confidencial. Hay inconformidad, yo creo que se les salió de mano. El hecho de que, como te decían en uno de los programas, le hayan dado luz verde al presidente Ortega, yo creo que esa luz verde estaba depositada o asentada en dos premisas. Uno, que iban a hacerse las encuestas, y dos, que se iban a impactar los resultados. Algunos, algunos militantes del Frente Sandinista han dicho que no conocen dichas encuestas, pero yo conozco otros que han dicho lo mismo. Cualquiera que sea las dos situaciones, si se hicieron o no se hicieron, la inconformidad demuestra que la escogencia no ha sido lo más acertada. En el caso, por ejemplo, de la gente de Masaya, ellos dicen que va a haber un voto castigo, es decir, que no van a votar el mismo día que estaba anunciada una marcha, el jueves de la semana pasada, quien salió también a manifestarse fue el alcalde Noguera. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que el dedazo es una práctica generalizada en los partidos políticos. Ciudadanos por la Libertad, que vive constantemente cuestionando al Frente Sandinista, ha sido precisamente criticado por la forma como eligió a su candidato para la alcaldía de Managua, al doctor Mauricio Mendieta. Tanto que Lola, que quería participar en unas elecciones y que hemos visto que ha sido muy activo como concejal del Partido Liberal Constitucionalista, en la alcaldía de Managua, se salió del partido. Es decir, y vos ves que esa misma acusación se ha hecho para los demás partidos. Y otros, que son los invitados de ocasión, ¿verdad? Esos que la ciudadanía indica o señala que no son realmente partidos opositores, al día de hoy no han podido completar el listado de sus candidatos. Por eso fue que se prorrogó. Es decir, estos partidos pidieron una prórroga. Pero hay un elemento también que ensombrece las elecciones. Y es una caricatura de Molina de este fin de semana me llamó poderosamente la atención, con esas esperanzas que algunos sectores depositaron en la OEA. Los partidos políticos del Frente no daban a conocer a sus candidatos. El Consejo Supremo Moral tampoco hablaba. Y la gente se preguntaba finalmente, la OEA no habla. Y entonces, ¿de qué elecciones estamos hablando? Más allá de lo que señaló Roberto Oscurna y el día de hoy, que a través del diario La Prensa, que estas son las más caras de Centroamérica, las elecciones deben de continuar. Es verdad que una práctica que se ha pervertido en Nicaragua y que eso genera desconfianza y desaliento entre el electorado nicaragüense, creo que más tarde o temprano va a tener que corregirse eso, porque el presidente Ortega, si algo está urgido a través de estos procesos electorales, es ganar cierta legitimidad que, dado los cuestionamientos, al final no la obtienen. Pero está pasando todo lo contrario desde las bases de su partido a lo que se suma el hecho de que el sistema electoral sigue siendo controlado por él y que funcionarios como Roberto Rivas siguen o son los que están siempre al frente de un sistema tan importante que termina contando la decisión o la supuesta decisión de la gente. Sí, yo creo que ya lo del Consejo Supremo Electoral ya no va a recuperar ni la más mínima credibilidad. Hay un empecinamiento del comandante de mantenerlo. No sé a qué obedece. Él siempre, cuando tiene que abrirse procesos de negociación, hay algunos que califican este sistema que él utiliza a la rusa. Es decir, ya cuando está en situaciones extremas es que cede, pero no hay manera que el actual Consejo Supremo Electoral le otorga legitimidad a las elecciones en este país. Guillermo, el otro tema que sigue manteniendo la agenda, o se sigue manteniendo en la agenda de los medios de comunicación, tiene que ver con el rechazo de amplios sectores de la población a las explotaciones mineras. Pienso que es importante que los nicaragüenses sigan manifestándose. Y aquí recientemente estuvo en Nicaragua dando una serie de conferencias, aparece una entrevista en confidencial del... Alberto Acosta. Alberto Acosta, donde él habla... Economista ecuatoriano y expresidente de la constituyente en Ecuador. De la constituyente de 2008, que dice que no funcionó finalmente, ¿verdad? Pero Acosta dice una cosa que tiene que ver con la minería, y se refiere a que las economías, y este es un cuestionamiento que hace en general a las economías latinoamericanas, son de naturaleza extractivista. Y señala concretamente el caso de las minas, que al final es lo que rechaza a la ciudadanía. Es decir, entre este economista reputado y las expresiones de rechazo de quienes viven en esas localidades son concordantes. Ellos están clarísimos de que hay deforestación, se acaban los recursos naturales, y la geografía con la minería a cielo abierto, que cada vez es más rechazada en el mundo. Esa es la que se practica en Chontales. Y tenés también, por otro lado, cómo el ecosistema se varía. Y la otra información que apareció durante la semana es que se iba a presentar un estudio de impacto ambiental, Carlos, y se invita a la ciudadanía. Y en este caso ya es de San Albino, el movimiento de San Antonio, de San Albino. Y no lo dejan entrar. Es decir, si vos querés ganarte a la ciudadanía, no va a ser con esos capotazos que pegaron durante el fin de semana con un suplemento completo. Ahora me explico yo por qué el Nuevo Diario hizo un editorial el lunes. Yo no sabía que después venía un suplemento completo pagado por estas transnacionales. En ellos la Condor Gold, que es precisamente la que está siendo cuestionada, además de Nico Resource, estas dos en esa misma ciudad de León, perdón, en el departamento de León. Pues ahora me explico por qué fue que lo hizo. Pero en fin, yo creo que aquí también he visto que aparte del Centro Humboldt, los otros movimientos ecologistas de Nicaragua no se han expresado. Y salió un trabajo en el Nuevo Diario, fíjate bien, del director regional de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, precisamente hablando de dos cosas. Uno que había que proteger fundamentalmente a quienes defienden el medio ambiente. Habla que el año pasado fue un año trágico, 200 muertos, 60% en América Latina. Tienes el caso de Berta Cáceres en Honduras, que fue el que más... La activista asesinada por oponerse a la construcción de una presa en este caso. Sí, entonces él habla de que tenemos que volver a otras prácticas. Y que esa práctica significa, eso es lo que dice este trabajo en la página de opinión del Nuevo Diario, que es la consulta ciudadana. Y la consulta ciudadana no se está haciendo. Y por lo otro dice que se respeten la legislación. Y hace un llamado a que en esa protección a los quienes defienden el medio ambiente, sacó una... me gustó una cita de Chico Méndez, que también fue asesinado en Brasil por las mismas razones que fue asesinada Berta Cáceres. Dice Chico Méndez, al comienzo yo creía que defendía el caucho. Después yo creía que defendía la Amazonía. Fue finalmente que me percaté de Chico Méndez, que yo defendía los derechos de la humanidad. Si no se entiende entonces que estos movimientos lo que están haciendo es precisamente plantándose para evitar el deterioro progresivo del medio ambiente, pues pocos vamos a hacer. De ahí que además de los movimientos de todas estas organizaciones de medioambientalistas, los jóvenes que son los que deben estar ya ejercitándose para la defensa de los recursos de este país, si no entendemos eso y si no entendemos que la ciudadanía en general debe involucrarse, como lo hicieron en Ranchería, encabezados por el Obispo Álvarez, y como se hizo en ese movimiento que hubo y que sigue persistiendo en Minas la India, pues difícilmente los nicaragüenses no vamos a defenderlo debidamente los derechos humanos. Confidencial publicó un trabajo de Alejandro Vendaña precisamente diciendo que en este año, 1927, este año, 100 años, el general Sandino había firmado el manifiesto de San Albino, que era la defensa y la preservación del medio ambiente y que el gobierno a través de sus políticas ambientalistas, que no las tiene en este caso, Además es que el presidente Ortega ya dijo públicamente de que desde el gobierno se apoya la minería. Sí, yo creo que entra en contradicción precisamente Vendaña escribió ese artículo para demostrar las contradicciones que hay. Él sacó la cita del texto de Sergio Ramírez, el pensamiento vivo de Sandino, ahí está claramente cuál fue la posición que mantuvo él con el presidente. Si es que fue, Carlos, un documento que impactó a Nicaragua, el manifiesto de San Albino, que fue uno de los primeros de Sandino. Entonces, hace falta pues que la ciudadanía nicaragüense, fíjate que los partidos políticos no se manifiestan alrededor de este tema. Y las otras organizaciones, las escuelas de ecología y recursos naturales, las escuelas de biología, las escuelas de... Yo no sé en qué país estamos ahora. Tal vez es un país coaptado por el poder político, los intereses de esa cúpula. No hay duda. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy en el estudio. Recuerden que ustedes pueden consultar el especial de News sobre los femicidios en news.com.ni. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.